Ya Saludos, buenos días a los usuarios y usuarios de Radio Alba Ciudad, 96.3 FM y el canal Cultura Venezuela, disponible 24 horas por streaming a través de www.culturavenezuela.com. Estamos acá en este set del Ministerio de la Cultura y sus medios, las ventanas de la cultura, para conversar con dos, bueno, con una compañera y un compañero, con dos compañeras y compañeros de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, pero quienes además ejercen otras tareas en el campo de las letras, la literatura, el pensamiento emancipador de la batalla cultural, que es la gran batalla de nuestro tiempo. Nos acompaña la profesora Carmen Borque, historiadora, bueno, doctora, Carmen Borque, historiadora, filósofa, especialista en historia de América Latina y en uno de los personajes, bueno, emblemáticos de nuestra independencia, el precursor del generalísimo Francisco de Miranda. Nos acompaña José Ernesto Nováez, quien también es escritor, pensador, luchador de las ideas, actualmente coordinador del capítulo cubano de la red en defensa de la humanidad y además rector del Instituto Superior de Arte de La Habana. Estamos muy contentos. Vamos a comenzar hoy con la profesora Carmen, que nos, bueno, nos está dando este libro para la cultura, para el país, para nuestra memoria. La mujer indígena y la colonización de la erótica en América Latina, una publicación que acaba de salir en Monte Ávila Editores, en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela 2022, donde hay más de 600 actividades que se han estado desarrollando y hay más de 300 títulos nuevos que están disponibles para nuestro pueblo venezolano y para nuestras compañeras y compañeros de América Latina y del mundo, para seguir defendiendo la verdad de Venezuela. Profesora Carmen, bueno, yo no quiero que esto sea una entrevista que le hago a los dos, más bien quiero que sea un conversatorio, sintámonos libres de poder conversar, interrumpirnos. Y bueno, profesora Carmen, para los usuarios y usuarios, cuéntenos un poco la experiencia de este libro, de esta nueva publicación. Bueno, este libro que se llama La mujer indígena y la colonización de la erótica en América Latina, fue escrito con el propósito de ayudar a descolonizar nuestra memoria, como pueblos colonizados incluso desde el primer momento en que Colón se le ocurre venir a América. colonizado desde el primer momento en que ocurre el primer desembarco, vamos a decir, de los invasores españoles, que ha estado luchando durante más de cinco siglos por ser reconocida como una región autónoma, soberana, independiente, que tiene su propia manera de concebir el mundo, que tiene su propia manera de aportarle al mundo sus saberes, sus experiencias, sus creaciones culturales, pero que sigue al mismo tiempo luchando contra la negación que desde Europa y desde el Imperio del Norte ha caído sobre su cabeza desde siempre. Miranda, en 1790, cuando Miranda le presenta al primer ministro inglés su primer plan de organización de fuerzas para liberar a América, puso una frase que creo que sintetiza todo eso, dice, la América ha sido constituida como oprimida, es decir, esta América nuestra, que es mejor decir, esta América nuestra o esta nuestra América, como lo dijo Martí y como también lo dijo Miranda, Miranda también usó la expresión nuestra América, esta nuestra América siempre ha sido acosada, acorralada, como obligándola a no levantar cabeza. Tanto Europa como Estados Unidos siguen pensando que nosotros somos simplemente prolongaciones de ellos, pero como tenemos conciencia de que seguimos siendo oprimidos, como tenemos conciencia de que somos seres humanos y culturas humanas que tendrían el mismo derecho que cualquier otra cultura del mundo, nosotros seguimos entonces batallando, buscando las maneras de afirmar esa soberanía, de afirmar esa libertad, que tanto trabajo nos ha costado, pero que algún día será plena realidad. Entonces este libro es más como una provocación para que los intelectuales, los historiadores o cualquier persona que quiera hurgar en esa verdad se dedique a investigar aspectos fundamentales de esa colonización. Colonización que no tocó solamente los patrones urbanísticos, como algunos pretenden, lo único que ellos trajeron fue sus patrones urbanísticos, su religión, su lengua y su cultura. Fue una colonización que tocó la fibra más íntima de todos los seres que habitamos en este territorio, porque tocó la individualidad, la privacidad de cada uno, y tocó lo más íntimo de cada quien que es su relación amorosa con otro, a quien cada persona descubre como su alma gemela o como cualquiera de las expresiones que se usa. Pero cuando una colonización te toca hasta en tu manera de relacionarte amorosamente con otra persona, es una colonización que no respeta en absoluto la propia esencia de tu ser. Y eso hay que también sacarlo a la luz. Hay que mostrar cómo los conquistadores hicieron de la mujer indígena una mujer fácil, una mujer que según algunos cronistas se vio muy feliz de que vinieran los conquistadores porque ellas tenían un apetito sexual muy exacerbado y el hombre indígena no las podía satisfacer porque era un hombre aragán, vicioso, que se la pasaba tirado ahí sin hacer nada. Y por supuesto una mujer con esa fegocidad necesitaba ver a varones como los conquistadores, que si eran valientes, etcétera, etcétera. Eso lo dicen los cronistas de India, eso no lo estoy inventando yo. Y a partir de esa colonización, de esa negación, de esa intimidad aborigen, ya fue posible todo lo demás. Nos impusieron una religión, pero una religión que se impuso con el terror, una religión que fue soportada por la Inquisición. Quien no creía era inmediatamente llevado a ser juzgado por la Inquisición y las sentencias siempre terminaban con una condena a la hoguera. Entonces, una religión que se impone por el miedo no es ninguna religión humana. Es una religión salvaje, una religión asesina, una religión criminal. Y así como impusieron el idioma, se jactan los conquistadores de haber impuesto una lengua. Una lengua que se impuso sobre el intento de aniquilación de los miles de lenguas que había en este territorio. Nombremos solamente el guaraní. El guaraní es una lengua muchísimo más rica que el propio castellano en cuanto a las potencialidades que tiene. Es más, los programadores de lenguajes cibernéticos usan el guaraní para diseñar su programa. No usan el castellano, usan el guaraní. Y así como impusieron esa lengua por la fuerza, porque si tú no hablabas en la lengua, no podías ni siquiera exigir ni pedir nada, a sí mismo también entonces impusieron su cultura. Una cultura que estaba ya, digamos, como influida, que tampoco era una cultura de ellos auténtesis, una cultura que era producto también de sus propios complejos europeos con respecto al resto de los imperios que en el momento gobernaban ese territorio. Entonces, una cultura que se sentía inferior en Europa quiso sublimar esa inferioridad creyéndose superior a la cultura que operaba aquí. Es decir, ahí hay todo un trasfondo que podía ser muy buen objeto de análisis de un conjunto de psiquiatras para poder llegar a las verdaderas razones que sostenían el ego conquistador. Muy interesante, profesora, porque la escucho y pienso en que al fin y al cabo el imperialismo y sus expresiones actuales también siguen aplicando la misma estrategia. Es decir, una ocupación por un lado militar, real, concreta, material, y por otro lado hasta la ocupación simbólica de la subjetividad. Y esos dos brazos hoy se siguen presentando en los nuevos escenarios de disputa y hoy lo tenemos, bueno, multiplicado en una guerra multidimensional donde las redes sociales obviamente juegan un rol principal ya que por través de estos aparatos estamos permanentemente recibiendo esas cargas ideológicas, ¿verdad? Esos contenidos que contribuyen a ser concreta esa ocupación militar que en este caso sigue siendo por las mismas razones. Es la ocupación, o sea, es la búsqueda de los recursos estratégicos para que los modelos imperiales puedan seguir subsistiendo en detrimento de nuestros pueblos. Y siempre siguiendo la misma técnica. Para ellos imponerse tienen que negar al otro. El otro no sirve, el otro no tiene valores, el otro no entiende el mundo, solo nosotros entendemos y por tanto tienen que obedecernos para poder seguir existiendo. Siempre ha sido así. Siempre, todo país que se cree portador de civilización tiene que inventar la barbarie como opuesto. Al calificarte de bárbaro, se sienten autorizados a destruirte. Y afirmarse ellos entonces como la civilización más avanzada en la historia de la humanidad. Esa es una tarea que tiene que ser prioritaria en la agenda de la descolonización. Por supuesto. Tomar conciencia de este fenómeno que se sigue aplicando 500 años después. Exactamente. Con sus nuevas complejidades. Nos acompaña José Ernesto Nováez, un hermano cubano, bueno, hijo de Fidel, hijo de Martí, hijo del comandante Chávez también. Además que está desarrollando una tarea importantísima al frente, no solamente del Instituto Superior de Arte de La Habana, que es un espacio, una institución tan prestigiosa, sino al frente de la Red de Defensa de la Humanidad. Porque la red, justamente, una de las tareas principales que tiene, la red fundada en el 2004 por los comandantes Chávez, Fidel, también con los aportes que hizo el profesor González Casanova, y aquí está su primera coordinadora general fundadora, la profesora Carmen Boorque, que durante 10 años, bueno, y junto al comandante Chávez, diseñaron, digamos, los mecanismos de funcionamiento de esta red de redes. José Ernesto es de la red, el señor que Carmen y todos los integrantes de la red, a través de acá, les por supuesto los saludamos. Bueno, llevan a esta tarea justamente de ir a la gran batalla estratégica, que es la batalla por la cultura, ¿verdad? La defensa de la humanidad es la actitud, bueno, es la tarea más, digamos, más revolucionaria, más desinteresada, más internacionalista posible. Y Cuba y Venezuela, en este momento, en América Latina, bueno, no solamente en este momento, a lo largo de estos 20 años, Cuba mucho tiempo antes, pero estos, siglo XXI, pues, específicamente, han sido un faro permanente, estos pueblos de Venezuela y Cuba, han sido un ejemplo para mantener viva la llama de la emancipación en los momentos más complejos, ¿no? Estos últimos 10 años, donde el imperialismo, bueno, avanzó, tuvo un amasaje de estrategos importantes, creando, atacando por un lado el multilateralismo de los organismos que fueron creados en el siglo XXI por el comandante Chávez, Fidel y los grandes, bueno, y otros como Lula, Kirchner, Correa, Evo Morales, por supuesto, Daniel Ortega también, pero que hoy estamos como en un nuevo momento, un cambio de época, hay un nuevo escenario, por un lado está, bueno, toda la vuelta del momento intrapandémico, por otro lado está la batalla cultural que se libera en redes sociales, pero también como el capitalismo desarrolló un nuevo mecanismo, sobre todo utilizando el tema informático, las plataformas informáticas para generar nuevos métodos de coerción, el bloqueo, los bloqueos que sufren nuestros pueblos y a pesar de eso la resistencia heroica de nuestros pueblos. José Ernesto, ¿cómo está Cuba en este momento? Cuéntanos qué están haciendo aquí en la Feria del Libro de Venezuela y qué perspectivas, qué proyectos tenemos haciendo inmediato y cómo esto al fin y al cabo este libro también contribuye a esa gran lucha. Sí, no, bueno, buenas tardes, bueno, buenas tardes ya creo, sí, buenas tardes. Yo escuchando a la profe Carmen pensaba en lo necesario que son libros como este que ella está presentando, porque a veces tendemos a ver el colonialismo solo al nivel de las grandes estructuras de dominación que someten y sojujan a los pueblos. Pero el problema del colonialismo que es lo que lo hace tan difícil de extirpar de raíz es que se pueden transformar esas relaciones económicas en relaciones económicas nuevas y seguir subsistiendo el colonialismo en las relaciones y en la visión colonial del mundo y de los sujetos entre ellos y con su realidad. Entonces, a veces nos cuesta entender cuán profundo se entrelazan estas estructuras con la vida de los sujetos. Cuánto el colonialismo se da en nuestra cotidianidad desde los patrones de belleza que asumimos a la hora de valorar al otro, de los que legitimamos socialmente, los símbolos que normalizamos, las prácticas sociales y culturales que estructuran nuestra vida. Entonces, si no desnudamos desde el pensamiento crítico esas estructuras de dominación y las hacemos conscientes, es imposible superarlas. Yo, oyéndola, pensaba, esto es un libro que entronca con una tradición del pensamiento marxista y revolucionario de las últimas décadas y pensaba, por ejemplo, en Fanon, que hablaba en los tempranos años 60 de que lo más difícil en la tarea de la descolonización no es derrotar al poder colonial, es una vez conquistado el poder por las fuerzas revolucionarias, arrancar el colonialismo de la conciencia de los sujetos coloniales. Exactamente. Esa es una tarea que le ha tomado a Latinoamérica más de 200 años y está incompleta. Está incompleta porque nunca se ha asumido con la radicalidad y en el grado de profundidad que llevan ese tipo de eliminación de eso y tiene que ver también con que el capitalismo ha mutado en las últimas décadas y ha perfeccionado las formas de reproducirse en la conciencia de los individuos. Aprovecho que estoy en Venezuela para mencionar un pensador marxista venezolano que admiro mucho, Ludovico Silva, quien ya en los 70 hablaba de la plusvalía ideológica como la fórmula en la cual el capitalismo no solo se reproduce, no solo lo reproducen los sujetos en su cotidianidad económica cuando producen plusvalía, sino que todo el tiempo que estamos insertos en las lógicas de consumo, de patrones de vida, de expectativas de vida acorde con las que nos impone el capitalismo estamos reproduciendo ideológicamente también el sistema. Entonces, la tarea que nosotros enfrentamos como Red en Defensa de la Humanidad que es una organización, no una organización, es realmente una articulación de fuerzas progresistas que está próxima a cumplir dos décadas. Lo cual nos pone a todos, a los fundadores que están con nosotros y a los que nos ha tocado el altísimo honor de continuar esta obra, nos pone de frente a cómo vamos a replantear las prioridades de la red ante un mundo en el cual el colonialismo sigue siendo un problema fundamental la lucha anticolonial descolonizadora ya no solo práctica sino cultural que es mucho más complejo y mucho más difícil porque un pueblo soberano pero que sigue midiendo su vida por los patrones del capitalismo norteamericano que es la forma hegemónica del capitalismo hoy no es un pueblo soberano verdaderamente porque no lo es de conciencia es un pueblo que bien bien puede seguir el camino del entreguismo en cualquier momento cómo nosotros vamos a dar la batalla en contra del fascismo que es la cara más extrema de esta reacción capitalista que se nos viene producto de la propia crisis que ha generado el sistema y que no puede resolver el sistema ha generado una crisis de convivencia para la especie humana producto de relaciones torcidas en las cuales cada vez se concentra más la riqueza en menos manos y el sistema no tiene la capacidad de resolverlo y su solución es la apuesta extrema fundamentalista del fascismo como vía para canalizar ese para controlar ese descontento social yo creo que esa es la gran batalla que tenemos como red y bueno Cuba y Venezuela está en el centro de la vorágine ahora mismo en América Latina yo creo en primer lugar porque son la prueba de lo que puede hacer el socialismo incluso en las condiciones más extremas yo conversando con unos compañeros les hablaba de Cuba de Cuba la realidad de Cuba es una realidad muy dura resistir un bloqueo de 63 años para una isla pequeña pobre y sus desarrolladas es muy duro y genera carencias en el día a día verdaderamente extraordinarias pero en esas condiciones esa pequeña isla es capaz no solo de generar una industria biotecnológica de primer nivel sino además de tener 5 candidatos vacunales propios que garantizan que hoy la COVID en Cuba no sea un problema de salud pública está totalmente controlada la vida ha vuelto a la normalidad y las límites y si no hubiesen ustedes creado esos 5 candidatos vacunales el mundo entero lo que quería era que el COVID hiciera desastre en Cuba y acabara con COVID no contaban con la astucia de ustedes no, no, no no contaban con el conocimiento científico verdadero que se ha desarrollado nadie hubiera imaginado que una pequeña isla del Caribe con 3 crisis sobre ella la crisis económica la crisis del bloqueo recrudecido y la pandemia iba a producir 5 vacunas con una efectividad más alta que vacunas de países entonces lo extraordinario del socialismo es que incluso en esas condiciones es capaz de tener resultados como eso que podría dar el socialismo en pueblos que logren poco a poco por ejemplo una Venezuela que logró pagar su deuda externa una deuda externa que decían que era impagable una Venezuela que tiene las mayores reservas de petróleo y que es una fuente infinita de riquezas naturales que podría dar el socialismo en una Cuba que ha demostrado que sin grandes riquezas tiene una gran riqueza que son sus pobladores y que puede poniéndolo en función de lo social se pueden lograr cosas extraordinarias entonces ese es el gran ese es el gran reto que le está planteando el socialismo al capitalismo perseguido acosado sometido en condiciones extremas sigue logrando cosas extraordinarias sigue logrando el milagro económico de que Venezuela va a ser el país que más va a crecer en la región este año y que la revolución bolivariana que la han asaltado de todas las formas posibles como han asaltado a la cubana está aquí subsiste y subsisten los ideales que la nutren entonces yo creo que el gran deber nuestro como red es como nosotros nos planteamos un futuro mediato y no tan mediato con una América Latina donde la izquierda ha logrado importantes posiciones como no había logrado creo en los 200 años independencia del continente donde existen posibilidades reales de avanzar en la integración latinoamericana a una velocidad como no hemos podido avanzar en otro momento porque incluso grandes economías y países claves de la región como Colombia hoy están en manos de un gobierno de izquierda con un enfoque integracionista de su política exterior entonces yo creo que nosotros como red nuestra gran tarea es y ahí yo me gustaría escuchar tu criterio también como no solo eres viceministro eres coordinador general también de la red defensa de la humanidad como nosotros como red somos militantes útiles y somos una herramienta útil a la causa de la integración latinoamericana en contra del fascismo y en defensa de los pueblos que luchan por su soberanía y su autodeterminación gracias José Ernesto escuchándote obviamente uno hace esa retrospectiva de estos 20 años de la red y de todos los logros del enorme prestigio de la enorme reserva moral de sus integrantes de sus intelectuales de todos los aportes que ha hecho para dar los luces en los momentos donde las coyunturas han sido lo más complejo en estos 20 años es una ya la creación misma de la red es una decisión sumamente visionaria que corresponde bueno a estas ideas y estas predicciones de nuestros grandes próceres tanto de hace 200 años como nuestros próceres contemporáneos como los comandantes Chávez y Fidel que son los que nos han traído hasta acá que hoy estemos aquí en una feria de libros en Venezuela en el 2022 y que nuestro eslogan sea leer descoloniza significa que la siembra ha dado su fruto y que hay todo un pueblo todo un movimiento y todo un bueno toda una acción permanente para poder hacer realidad esos preceptos esas premisas esas instrucciones que recibimos de estos comandantes al momento de crear la red intelectuales productores culturales artistas movimientos sociales que 24 países están de manera activa haciendo aporte para no solamente para la red como red sino sobre todo en los territorios y poder llevar mensajes este mensaje de solidaridad y de defensa de la humanidad ojo que producto de la guerra mediática no tienen espacio en las plataformas para poder acceder a ello entonces una de las tareas creo yo ya que lanzas esa pregunta te podría responder así y no sé profesora Carmen si usted está de acuerdo interrumpa si no lo estamos haciendo bien creo que una de las grandes batallas es prepararnos uno de los grandes desafíos es prepararnos para esa batalla cultural en lo concreto no solamente en los componentes semánticos ideológicos éticos en las coordenadas éticas históricas con las cuales accedemos a esa batalla sino en lo concreto de cómo cómo se aplica cuál es la aplicabilidad creo que ese es el mayor desafío y creo que es un poco el aporte que queremos hacer de la coordinación general de la red en esta etapa que nos toca bueno representarlo y llevarla a cabo es decir crear unas condiciones de mayor igualdad para que esa disputa de sentido realmente tenga posibilidades de debatir real poder real sentido real diseñar bueno tener un contar con un mapa en tiempo real de dónde están estos productores de contenido estos productores de sentido nuestros referentes culturales nuestros intelectuales nuestros académicos nuestros pensadores luego con qué herramientas contamos en real para poder ir a dar esa batalla y de mejorar optimizar nuestros mecanismos de articulación creo que tal como lo dice el profesor Fernando Buenavad también miembro fundador y también lo he conversado con el profesor Atilio Borón y con la profesora Estela Caloni es decir nos falta somos un gran a veces no solamente en la red digamos las fuerzas progresistas de la región un gran recipiélago pero tenemos un escenario que no teníamos hace 10 años tú nombraste a Colombia y yo quiero incluir a México en ese el nuevo mapa que tenemos no lo teníamos hace 20 años al momento de construir la UNASUR la CELAC y hoy tenemos bueno un mapa donde hasta que va a ser que las fuerzas progresistas incluso las izquierdas más ambiguas para buscar un calificativo lo más lo más respetuoso posible respetando obviamente las diferencias y las particularidades de cada contexto de cada país hoy tenemos bueno hay hasta las fuerzas de las fuerzas más radicales del progresismo latinoamericano la izquierda revolucionaria encabezada por Venezuela Cuba Nicaragua Bolivia hasta las izquierdas pronto Lula también y las izquierdas digamos que son más comedidas se van a ver obligadas a sumarse si de verdad estamos apoyando el proyecto de integración latinoamericana de unión de los pueblos porque es la única condición para poder lograr una independencia continental no existe otra por ahora es la única manera de construir un mundo multipolar no existe otra en todo caso yo no entiendo otra se van a ver obligados por la fuerza de la historia y por la fuerza de nuestros pueblos a avanzar en la integración tenemos en el caso de México dos años donde tenemos que avanzar lo más posible porque no sabemos qué escenarios nuevos se puedan presentar en América Latina y en el caso de Colombia bueno está iniciando apenas esta presidencia del compañero Petro pero bueno Lula va a asumir ahora por cuatro años más también a partir del primero de enero bueno están todas las cartas puestas sobre la mesa pienso yo no solamente la red de defensa de la humanidad de todas las organizaciones que defienden y que defienden la emancipación y que además están en coordenadas de progresismo nos toca como red en todo caso nuestro desafío es hacer esa convocatoria permanente y que generemos las condiciones para que efectivamente cuando esta red se acerque a nosotros nosotros nos acerquemos a ella podamos rápidamente articular e ir a objetivos concretos producir libros como este pero solamente libros la música las películas el audiovisual tenemos en Venezuela una experiencia que queremos como esta experiencia del canal cultura venezuela y de la radio alba ciudad que bueno que son medios son ventanas para tener otros enfoques sobre la humanidad en este caso desde Venezuela pero que están al servicio de estos modelos para poderlos llevar a cualquier país creo que si cada país es el audioamericano si cada proyecto de emancipación contara al menos con un canal como cultura venezuela y con una radio como alba ciudad estoy seguro que pudiéramos rápidamente ir por esa batalla subjetiva de la que está comentando la profesora Carmen poder también convertir estos contenidos en otros tipos de materiales profesor no solamente un libro sino que tenga su expresión en otros tipos de contenidos y tal en otros soportes porque eso también nos va a ayudar a poder ir a acercarnos a otras generaciones que son el futuro hoy al fin y al cabo así que bueno no sé si respondería a tu pregunta pero la profesora Carmen quiere hacer un interés quiero agregar algo uno de los objetivos siempre de todo proyecto colonizador o en esto te llamamos un proyecto imperial aunque imperio ha habido toda la vida y cuando tú diseccionas cómo se comporta cada imperio te das cuenta que todos actúan de la misma manera es un patrón que todos aplican pero una de las cosas que ellos trataron de sembrar entre los intelectuales entre los pensadores es que el trabajo intelectual debe hacerse de forma individual cada uno en su estudio pensando eso que se hablaba de su torre de cristal cada intelectual encerrado en su espacio pensando con ello ¿qué quería? quería evitar que esos intelectuales trabajaran en conjunto que se asociaran que pudieran presentar un frente común ante los problemas que los afectaban a todos pero donde cada quien buscaba cómo resolverlo individualmente entonces cuando salió la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad tuvo muchos enemigos porque enemigos que hasta inconscientemente estaban haciendo el juego al imperio porque era gente de izquierda que no quería pero ¿y para qué nos vamos a meter en esa red? no se dan cuenta que la red no solamente que potencia tu trabajo que te ayuda a extenderlo mucho más sino que en el compartir todo en el discutir un problema juntarse para discutir un problema de ahí salen soluciones que individualmente nunca se te van a ocurrir entonces es muy importante mantener la red cualquier red que se haga pero en este caso la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad y tratar de que la gente se dé cuenta de la utilidad práctica de esto me acuerdo el gran François Autard nuestro amigo François Autard nuestro casi un padre para todos nosotros él decía un intelectual que no es útil a los demás es un inútil en sí mismo algo así es decir tú como intelectual solo ¿qué puedes hacer? sacas un libro a lo mejor tienes un agente alimentarte el ego alimentarte el ego nada más pero un intelectual que solamente piense su ego ¿para qué le sirve a la humanidad? entonces esta manera de asociarnos es muy muy importante y lo que quizás a ti no se te ocurra como individuo en una discusión con el otro como resultado de la inteligencia colectiva entonces yo quiero por eso aquí en Venezuela en los últimos años ha habido como un cierto declive de la red pero se está retomando otra vez porque claro los problemas económicos agobia muchísimo mucho 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 entonces hubo momentos que nosotros también hemos tenido y todavía no hemos terminado de salir de nuestro periodo especial entonces un periodo especial que prácticamente minimiza toda la acción todas las acciones vitales incluidas las del pensamiento pero ahora que estamos ya a pesar de las 961 medidas coercitivas unilaterales embargo la economía venezolana está reaccionando y porque tenemos amigos muy buenos aunque considerados enemigos del imperio y por eso que son nuestros amigos como Irán como Rusia como la China que está ayudando a países como de América Latina a poder remontar ese esa política sancionadora claro países víctimas a su vez de las sanciones que son víctimas también exactamente así como los intelectuales así como el poder colonial quiere aislar los intelectuales de la misma manera las medidas coercitivas unilaterales apuntan a debilitar los músculos de los Estados para poder hacer menos efectiva su acción y evitar esa organicidad con los movimientos sociales eso antes de hacer otra pregunta profesora y nos comente rápidamente como lo fue en Argentina un elemento que estoy representando en Venezuela quiero que el compañero José Ernesto nos cuente la red de defensa de la humanidad tiene prevista una actividad en el marco de la filvenga estamos preparando un encuentro este viernes a las 12 del día va a ser no tengo claro el espacio el espacio va a ser en la sala Memorias Insurgentes de la Galería Internacional y vamos a estar hablando de los retos del mundo contemporáneo del ascenso del fascismo y de la necesidad cada vez más urgente del pensamiento descolonizador en esta etapa en la que estamos y también para reflexionar un poco sobre los deberes y tareas de la red en el contexto actual y en el futuro inmediato de nuestro continente están invitados los que estén por la filvenga quieran acercarse y quieran ser parte de este proceso de construcción colectiva que hacía referencia a la prof. Carmen Borke nuevos escenarios para la batalla cultural y la descolonización se llama ese foro donde va a estar integrantes de la red de Venezuela de Cuba y que están aquí también presentes de otros países y puede que tengamos una sorpresa también adicional eso será transmitido a través del Canal Cultura de Venezuela y la red de Alba Ciudad en vivo en simultáneo en directo el viernes 18 de noviembre a la mediodía 12 de la mediodía comenzamos profesora cuéntenos qué pasó en Argentina qué estaba haciendo por allá bueno por petición del ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas una petición que un poco me tomó de sorpresa pero él estaba convocado fue una convocatoria hecha a los ministros de Cultura de de la CELAC para reunirse en Buenos Aires con motivo de los 20 años de la creación del Centro Cultural de la Cooperación Florian Gorine debido a la Filben el ministro no podía por supuesto dejar la Filben sin su presencia y me pidió que él que fuera en su lugar y que representara Venezuela en esa reunión fue una reunión pequeña no fueron muchos ministros de Cultura porque se convocó así como muy muy apresurada pero estuvo por supuesto el ministro de Cultura de Cuba Alpidio Alonso fue Abel Prieto como presidente de Casa de las Américas fundador también de la red fundador de la red Abel es una figura este un patriarca ya de la red en defensa de la humanidad estuvo la ministra de Cultura de Honduras que ahora tenemos también un gobierno revolucionario de Honduras quien también es integrante de la red que también es integrante de la red Anarela fue un viceministro de Bolivia ese es el nombre si no recuerdo ahorita este viceministro de Cultura de Bolivia el ministro Tristan Bauer de Argentina y ministro y claro el ministro de Cultura de Argentina Tristan Bauer que fue como el que abrió y luego clausuró también la reunión estaba también Gabriela Riva de Neira que aunque no tiene un cargo ministerial pero es una persona que representa al movimiento ciudadano de Ecuador entonces y Atilio Borón que coordinó él coordina ahí bastantes programas dentro del Centro Cultural de la Cooperación y una persona una una muchacha uruguaya que nunca pude entender el nombre cuando lo decían pero con creo que es la directora de Cultura de la ciudad de Colonia de Uruguay puede ser eso sí de Colonia exactamente muy buena también muy buena en sus exposiciones entonces bueno fue un grupo más o menos pequeño pero todos muy combativos muy muy intelectual entonces dirigió la reunión estaba allí junio Juan Carlos Junio que es el actual director del Centro Cultural de la Cooperación y los temas eran muy importantes porque era qué va a ser América Latina con este problema hoy de la colonización imperial de ahora y cómo reaccionar con qué respuesta puede darse desde los ministerios de cultura y de los pueblos que están transitando estos caminos de afirmación de su soberanía ante las apetencias de los imperios en seguirnos manteniendo como simple copia de su proceso duró dos días duró dos días sí dos días sí con discusiones mañana y mañana y tarde y se clausuró el acto de clausura estuvo muy bonito pusieron una tarima en la calle corriente que es una de las arterias principales de Buenos Aires cerraron la mitad de la calle para que por la otra mitad se quiera pasando el transporte público y me impresionó la cantidad de personas que fueron a celebrar con el centro sus 20 años gente normal no gente que trabaja allí gente normal de pueblo allí de verdad que fue eso a mí era lleno todo el frente al lado izquierdo al lado derecho de personas que han para quienes la aparición del centro cultural de la cooperación les brindó una como una oportunidad de de esperanza porque el centro se crea en un momento muy duro para Argentina en el 2002 donde había una situación económica terrible se vivía del trueque no había comercio los bancos cerrados el corralito una situación muy muy dura y se abre ese centro cultural de la cooperación eso cayó como un bálsamo claro era un momento que todo cerraba el momento cooperativo argentino abría el espacio entonces se ve y esas personas encontraron ese centro un motivo de inspiración un estímulo y de allí bueno por ahí han pasado este grupos de teatro buenísimos porque es un centro cultural es decir hay conferencias de intelectuales pero hay presentaciones teatrales hay van músicos hay van poetas tiene su propia librería ahí uno se da cita con los compañeros nos vemos en el centro y tomando un café y además ubicado en una parte de una zona de Buenos Aires súper estratégica súper estratégica en plena avenida corriente en plena avenida corriente entonces resultó una experiencia muy bonita y bueno los aportes que ahí se hizo también cada uno dio sus aportes y el documento se está preparando un documento general que nos harán llegar en su momento de verdad yo le agradezco mucho al ministro Villegas por haberme brindado esta oportunidad y al presidente Nicolás Maduro quien dio el permiso porque si autorizó mi ida y porque además me permitió reencontrarme con intelectuales argentinos de los cuales durante todo el tiempo que yo coordiné la red con los cuales tuve relación siempre muy estrecha y bueno pero creo que fue muy productivo y el documento cuando llegue pues lo compartiremos a través de todas las redes sociales del ministro de la cultura el canal cultura Alba Ciudad José Ernesto del stand de Cuba bueno invita al pueblo venezolano que se acerque aquí a la feria que tenemos por allí que novedades no no hay todas las novedades que salieron en la feria del libro de este año en La Habana libros muy variados de poesía de narrativa de ensayo y a precios muy razonables verdaderamente yo creo Cuba hizo un esfuerzo inmenso para darnos una feria post pandemia a la altura de lo que se merecía el público lector cubano y bueno una oportunidad extraordinaria poder estar compartiendo eso con el público lector venezolano que yo sé que hay muchos que son seguidores de la producción intelectual y artística de Cuba entonces una magnífica oportunidad la firben para llegarse y adquirir algunos libros a un precio accesible bueno entonces con esta invitación de José Ernesto primero bueno despedimos y agradecemos la profesora Carmen Borges por habernos acompañado en este espacio profesora este espacio está abierto permanentemente para las intelectuales para nuestro pueblo obviamente para el ejercicio de los derechos culturales de nuestro pueblo pero también para nuestros pensadores intelectuales a todos personas como ustedes que nos ayudan a entender cuál es la tarea y la responsabilidad histórica que tenemos como venezolanos venezolanos como cubanas cubanos como latinoamericanos latinoamericanos en este tiempo queremos agradecer también profesor profesor José Ernesto no va nunca lo hablo como profesor debemos confesar que José Ernesto no va es como mi hermano bueno es mi hermano y agradecerte en nombre de nuestro pueblo que estés acá un gusto siempre volver a este maravilloso país y bueno y convocamos entonces también a esta actividad tan importante de la red sobre la batalla cultural y bueno los desafíos que tenemos también ante los intentos neocoloniales del imperialismo del fascismo para bueno salir de allí con un plan de trabajo para salir de allí con unas claves con herramientas con ideas para poder seguir avanzando bueno en desmontar en descifrar esos mecanismos de dominación e imponer nuestra hegemonía cultural que es una hegemonía por la paz una hegemonía por la vida una hegemonía en defensa de la humanidad así que con todo esto despedimos y agradecemos a los usuarios del canal cultura de la ciudad y en nombre del ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas nuestro saludo nuestro abrazo y vénganse a la FILBEM 2022 en la galería arte nacional más de 300 títulos solamente de Venezuela pero están bueno editoriales de 18 países y de África y por supuesto y un mensaje además que este año está gracias profesora dedicada en homenaje a nuestras hermanas a nuestra madre África como nos enseñó el comandante Chávez 600 actividades disponibles y todo accesible a través del FILBEM.com la web de Alba Ciudad y la web del canal cultura Venezuela hasta pronto y seguimos en contacto